Estoy buscando una palabra En el umbral de tu misterio ¿Quién fuera Alibaba? ¿Quién fuera el mítico Simba? ¿Quién fuera un poderoso sutilegio? ¿Quién fuera encantador? Estoy buscando una escafanda Al pie del mar de los delirios ¿Quién fuera de Agustó? ¿Quién fuera Ney o el capitán? ¿Quién fuera el batista? ¿Fue tu tabismo? ¿Quién fuera explorador? Corazón, corazón oscuro Corazón, corazón coro Corazón que se esconde Corazón que está donde Corazón, corazón en fuga El hino de dudas de amor Estoy buscando memorias Para tener como llamarte ¿Quién fuera mi señor? ¿Quién fuera Lenón y Macarney? ¿Quién fuera tu tabismo? ¿Quién fuera tu tabismo? ¿Quién fuera tu tabismo? Corazón, corazón oscuro Corazón, corazón conmuro Corazón, corazón que se esconde Corazón, corazón que está donde Corazón, corazón en fuga Herido de dudas de amor Corazón, corazón que se esconde 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 Gracias. 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 Gracias.